El Raúl es el que contaba los números en Barrio Sésamo. Hostia, ese es de reloj. Hostia, qué pelazo. Trae para acá, esa es mejor. Mejor que andate los Medinos Azahara. Este es de los Medinos Azahara. Vaya personaje, tío, vaya personaje. Vaya personaje. Ese es el de elfa auténtico. El de los Medinos Azahara, tío. Iba a decir eso, tío. ¿El de camela o qué, tío? Es que el delfa me he molado mucho, eh. Trae para acá, que yo quiero ir al delfa, coño. Yo tengo la oreja grande, no te veas chulo. Hombre, puede dar el pego, eh. Puede dar el pego, tío. De hecho, es algo pintoresco. Joder, tú. Es algo pintoresco lo que está saliendo ahí. Como los perrotes. PABLO Cifa. Los perrotesco. Es algo pintoresco. ¡Gracias!